Hoy en tu cumpleaños Un disco de los Roli Un trozo de carbón que en menos de mil años Era un bello diamante uñete de tiburón Una piedra lunar y hasta una foto de Marte recién tomada Vete poemas de amor y una canción ¡La comadre, carajo! En tu cumpleaños no voy a decirle rabo y marina Espero que la pasen bien, que todo estén bien Que no se te olvide que Dios está allá arriba Que hay un Dios todo poderoso, que todo lo puede Y tirar para adelante para coger impulso Y pegarte de Dios Y solamente decir todos los días que yo confío en ti Solamente eso Te deseo todo lo mejor ni nada Te quiero mucho y felicidades Te quiero mucho para el mundo Vuelve ¡Ah, mira el cámara que está ahí! Que la felicidad ven con un besito En este relato que te estoy diciendo Te estoy felicitando porque yo creo que no puedo darte uno mejor y más bonito que esto cuando no come la comida que tú mereces hoy la salud y la alegría respuesta en ese que te digas ese ser que tanto queremos que tanto añoramos que tanto pensamos por la ausencia y la distancia que hay entre nosotros para podernos ver así que felicidades muchas felicidades ¡Ay, mi vieja linda! ¡Linda felicidad! ¡Silence y cumpleaños! ¡Cuidado de vosotros! ¡Mierdí, cocu! ¡Mierdí, coquín! ¡Mierdí, cocuín! ¡No! ¡Ahí sí! ¡No es... ¡No es... ¡Mierdí, coquín! ¡Es realmente gay French now! ¡Mierdí, coquín! ¡In este brindis David lo hago por la persona más amada en la familia a los hermanos sin duda su nombre es Aurelia ¡Ah! 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 Pero esto no de mal fue un chiquito cosa que queríamos hacer para ti, porque el regalo de verdad está en esta casa. Ya yo tengo esta miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Estás en París! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Nunca voy a terminar de agradecer a Dios las bendiciones que me ha dado de tener una familia tan bonita y de darme la oportunidad de ser madre a mi marido. ¡Oh, Dios mío! Yo le escribí, le encontré una tarjeta curiosa, jocosa, en una tienda ahí en BJ, que decía las 50 cosas más que habían pasado, las cosas que han pasado a los 50 años. Le escribí, More. Todas esas cosas, lo más importante que tú has sabido hacer, excelente mujer, excelente esposa y excelente madre. Y amiga también. ¡¿Quién es eso?! ¡Nunca lo pobre! Antes de que tengan seguro que esta fiesta es la fiesta más grande que había tenido en mi vida. ¡Suscríbete al canal!